...de que todo se controle desde un partido nuevo, particularmente si cambiaron la toma, sin leer lo que votan siquiera, es una vergüenza. ¡Democracia! 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 De que si somos ciudadanos que exigimos, vamos a tener un mejor gobierno. Y hoy lo que pedimos es que no ataquen a nuestras instituciones autónomas, queremos defender nuestra democracia, que nuestro presidente saque las manos de la elección. Está atacando a las instituciones que velan por la democracia, velan por el ejercicio de las libertades y por los derechos de las y los ciudadanos. Y los jóvenes apasionados vamos a defender este país hasta la última gota que queda. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva la María Rosa!